Top 15 de reggaeton argentino en YouTube Bombona, todos quieren contigo Bailamos sin culpa, yo sé que en el fondo te gustan Por eso quiero más, quiero más, quiero más Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Baila las rochas, también las chitas Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Una bella me llamó para el parándoleo No me vuelves a buscar, que ya no estaré aquí Sale tu reatrevete, que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes Vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Si no sientes nada, esta noche la indica Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Como Adán y Eva, tengamos nuestros pecados